Suenan vientos de unidad, suenan voces con amor, unidad y cambio para un futuro mejor. Estas son las cosas por las cuales la gente quiere cambio. Vean esto, vean esto, un núcleo de atención primaria creado por el gobierno de Carlos Tablante. Fíjense, no hay insumo, pero sin embargo está la foto de la candidata de Maduro. Mientras la gente de aquí, de Río Blanco 1, está sufriendo desabastecimiento, escasez, falta de medicina, inseguridad, no falta un afiche. Revisen los postes, no hay luz, pero están los afiches del gobierno. Esto es lo que la gente no quiere que continúe. Por eso es que toda esta gente ha venido diciendo que lo que quiere es cambiar. Esta vez, hoy, estamos demostrando nuevamente aquí en Río Blanco 1 que el cambio va. Ya la gente lo decidió. Venezuela quiere cambio. Porque no vamos a seguir permitiendo que engañen a la gente, diciéndole que nosotros le vamos a quitar la beca a los abuelos. Eso no va a ser. Lo que sí vamos a hacer es mejorar todos los programas sociales. Y esto como gente, como barrio adentro que está cerrado, lo vamos a abrir, pero lo vamos a abrir con médicos venezolanos. Ahí ustedes tienen, vean eso, núcleo de atención primaria con una foto. Pero allá adentro no hay medicina. Esto lo vamos a acabar el 6 de diciembre, votando abajo a la izquierda y en la de la manito. Utilizando la expresión seleccionar todo. Eso es lo que quieren todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias.